Eh, eh, Iwari amayo, ameya. Yiamo uno bloko wata, fin yrgan yo, fin yrgana. Eh, eh, eh. Adi amayo, ameya. ¡Gracias! 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 Obligo el pecho de suerte El pecho de tu Oliva 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 1 2 2 2 3 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 15 12 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25